La Casa Comunitaria de Justicia es una propuesta que surge como modelo para facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables del país. La Casa Comunitaria de Justicia aquí en Moca indudablemente que ha sido un éxito. Hemos recibido en más de una ocasión a la licenciada Luz Aida Plasencia que tiene a su cargo la dirección de esta Casa Comunitaria y pues nos ha compartido los resultados, la forma en que la gente se ha ido integrando, los casos a los cuales han prestado atención, las situaciones que han podido evitar, las orientaciones que han podido llevar, así que esto se califica como un éxito. Nosotros como siempre nos hemos caracterizado por colaborar lo más que podemos en las cosas positivas, unirnos, adherirnos a aquellas personas que tienen el deseo, que tienen la voluntad de trabajar en una construcción real de una sociedad que valga la pena. Por eso vamos a unirnos y vamos a brindar todo el apoyo necesario a este programa denominado Reto de Valientes de la Casa Comunitaria. Así que vamos a recibir en nuestro escenario para obtener más detalles de este programa a la licenciada Luz Aida Plasencia, que como dije es la directora de la Casa Comunitaria de Justicia aquí en Moca, además a tres valientes, Fernando Jiménez, Christopher Flores y Héctor Luis Almanzar. Bienvenidos sean. Gracias, muchas gracias Yanilda. Muy buenas noches a todos. Agradecerte el espacio que nos brinda, nos permite nosotros estar aquí y promover este programa de masculinidad que tenemos, Reto de Valiente, que de verdad que queremos que toda la sociedad se una y por eso de verdad que admiramos esa disposición tuya de trabajar para la sociedad, todo lo que hacemos es, mira, de procurar una cultura de paz, de que las familias vuelvan a recuperar esos lazos afectivos, tener familia fortalecida, la humanidad está carente de afecto, de cariño, de amor y algo muy importante de respeto. Y el lanzamiento de este programa fue el pasado 7 de junio, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo ha sido en estos pocos días, verdad, el involucramiento de la sociedad en el mismo? Tenemos muy buenos resultados en las redes, la gente se le ve el deseo, que qué bueno, porque no tenemos programas para hombres y esa era una de las disyuntivas que se nos presentaba en Casa Comunitaria de Justicia, porque nosotros tenemos varias unidades, dentro de esas unidades damos terapia psicológica, mujeres víctimas de violencia, pero ese es el PACAN quien brinda ese servicio dentro de la Casa Comunitaria de Justicia y cuando recibíamos hombres, los hombres decían, ¿pero entonces a nosotros qué? Ya el proceso iba que lo inscribíamos en una lista, ya la lista iba muy larga, incluso los tribunales cuando le daban la suspensión condicional de la pena a un imputado, lo enviaban a Casa Comunitaria de Justicia para que nosotros le diéramos seguimiento, lo involucráramos en alguna actividad que tuviéramos y realmente no teníamos ninguna. Y en los últimos tiempos estamos recibiendo muchos hombres y de verdad que eso como que nos hacía sentir impotentes, de decir, ¿pero qué puedo hacer? No teníamos las herramientas y algo, no sé, nos surgió una idea de un día recibir un caso bastante fuerte que de verdad me tocó y yo dije, tengo que hacer algo, me volteé a mi computadora, busqué algo que diera valentía, porque en el momento que ese señor fue y nos planteó su situación, yo le decía a él, tú eres muy valiente, reconocer que tienes un problema y que tienes deseo de cambiar, que tienes deseo de buscar ayuda y de decir, yo quiero cambiar, y eso no lo hace todo el mundo, solo una persona valiente y con mucha decisión. Es ahí como surge el reto de valiente porque hay una película que se llama así y coincidió justo con esa palabra que yo le decía a él y esa persona volvía para atrás y estaba como un círculo ya en su mentalidad y yo volví y le decía, pero recuerda que solo los valientes hacen lo que tú has hecho y vamos, mira, por ti y nosotros vamos a crear algo y te vamos a llamar y así lo hemos hecho, le hemos dado seguimiento y él es parte de este proyecto y así se lo hacemos sentir y el cambio que ha dado es increíble, solo de nosotros tenerlo pendiente y llamarlo, cuéntame qué estás haciendo, está yendo a la iglesia, te estás acercando a la familia, porque como tú comentabas ahorita, anterior en el programa, se está viviendo mucha depresión y eso lo estamos nosotros percibiendo, nosotros que estamos teniendo contacto con las personas directas que son las que nos van desesperadas y tú le preguntas, pero ¿y tus familiares? Cada quien está en lo suyo y ellos sumidos y en una soledad y eso es tremendo, eso nos movió a nosotros a hacer algo y ese algo se llama eso, un reto de valiente que tiene un contenido muy, muy, muy bueno y además la valentía que han tenido muchos hombres voluntarios, porque esto es voluntad, sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de recursos, pero yo pienso que vamos a demostrar que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Fernando, ya que estás involucrado, háblame un poquito más de en qué consiste este programa y sobre todo de la finalidad que entiendes tú tienen ustedes a través del mismo. Sí, muy buenas noches, gracias por esa oportunidad que nos has brindado, fíjate, el reto de valiente realmente es un movimiento en el cual nosotros esperamos de que muchos se estimulen a pertenecer a ello, porque tener valentía no es solamente tomar una decisión, sino tomar la decisión como debe de ser. Y además de esto, también nosotros le exhortamos a que la familia realmente vaya inculcando valores en su interior, en sus hijos, que vaya inculcando valores, que nuestra sociedad realmente está escasa de valores y esos valores también se pueden invertir en lo que es la valentía. Habemos muchos hombres que también tenemos muchos problemas y a veces nos exigimos de expresarlo, pero sin embargo, en el reto de valiente nosotros podemos hacer ese ejercicio y podemos desahogarnos e ir allá al centro y realmente pedir ayuda. ¿Por qué no nos podemos pedir ayuda? Tenemos que ser humildes también para nosotros mismos y para poder ser grandes, para poder tener una sociedad que realmente sea una sociedad digna y de que no hayan tantos problemas como los que tenemos hoy en día, que tenemos tanta violencia, que tenemos tanta delincuencia, señores, y realmente es por falta de valores, pero no solamente en las escuelas, no, en las escuelas no se educan, se educan en la casa, en los hogares es que debe de educarse, en las escuelas se forma uno, señores. Entonces, por eso le invitamos a que realmente se unan a este gran movimiento que tenemos de reto de valiente. Christopher, un valiente jovencito, dime de tu experiencia, ¿qué tú esperas? Yo espero que los jóvenes de ahora tomen conciencia y que se junten con nosotros para acabar con esta situación que está pasando en nuestro país, que lamentablemente todos los días va de mal en Puebla. Héctor Luis, que también es parte de los valientes que nos acompañan, es una representación que tenemos del significado de este programa. Así que vamos a escuchar a Héctor de su experiencia también y que haga su motivación. Mira, Yanida, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Y como todo proyecto tiene su nacimiento, yo me atreví a ver la película hace mucho. Y las ideas brillantes vienen de personas que tienen un corazón brillante y un deseo de servir a la sociedad. Y no menos, Luz no me deja sorprendido porque yo la conozco desde hace tiempo. Y las cosas que ella se propone la hace de alma y corazón. Y eso es lo que necesitamos comunitarios, que vengan y nos den la mano en esta situación. Tú sabes que el hombre por sí solo no va a ir a una casa comunitaria si no les motivamos. ¿Por qué? Porque nosotros de nacimiento somos machos, no creemos machos y entonces el macho no puede ir a un sitio de esto. Y no es verdad. En la casa comunitaria tenemos asesoría psicológica y legales. Y les exhortamos a todos nuestros jóvenes que no hay que llegar al límite, no hay que romper el récord, sino tratar de saber de cuándo yo puedo buscar una ayuda y cuándo debo de buscarla. Porque realmente nuestra sociedad hoy día está como está, producto de que los padres, siempre lo digo en todos los programas que vengo, los padres queremos, los hombres, queremos primero que la crianza de los hijos es una tarea de mamá. Y la crianza de los hijos, de nuestros hijos, es una tarea de papá y mamá. Donde no hay papá, donde no hay mamá, la mesa le falta una pata. Y donde no hay equilibrio emocional, equilibrio moral, entonces veremos mucho más delincuencia, mucho más atraco, mucho más robo, mucho más crímenes, mucho más violencia contra la mujer, recordándole a los hombres que la mujer realmente es la madre de la mitad del mundo y la mitad de la otra. O sea que la mujer juega un rol importante, importante. Y por tal razón nosotros debemos de ver a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestra madre, a nuestros hijos, como flores que el Señor nos ha regalado. Realmente esta es una idea muy brillante que me ha motivado mucho. Y yo creo que debemos de seguir este camino. Muy bien Luz. Y finalmente vamos a explicarle a la gente cómo integrarse, qué hay que hacer para integrarse, y cuál es la función ya después de integrado, qué tiene que hacer. La forma como vamos a integrar a los hombres es trabajado desde las instituciones, empresas, organizaciones, barrios, con la junta de vecinos. Hay que trabajar fuertemente en los barrios, Luz. Sí, entonces este programa va a ir formando grupos de hombres en la comunidad. O sea, no va a esperar que vengan, sino que nosotros vamos a ir allá. Y el verdadero reto está aquí. El verdadero reto de valiente comienza acá, luego de que usted participa, porque está basado, sabemos que el hombre trabaja, llega, exacto. Aquí hay 10 retos de un hombre valiente. Entonces para saber que de verdad es valiente tiene que cumplir con esto. Y hay algo que te lo voy a explicar así, algo rapidito, porque sé que el tiempo en televisión es corto. Luego de nosotros está basado en tres propuestas fundamentales, que son tres síntesis de tres películas, y eso va a motivar a que puedan verla ya más en completo y con la familia, que es a prueba de fuego, cicatrices y reto de valiente. Es una pequeña síntesis sumada a las experiencias de los valientes, que es un grupo selectivo, no es un grupo que ustedes ven, no. El grupo de valientes es un grupo selectivo que va a trabajar estas tres temáticas. Y dentro de estas tres temáticas tenemos los valores éticos, morales y familiares. Luego ya, esto no es obligatorio que tengan que adquirirlo o llevárselo, porque debe ser valiente de saber que si no va a cumplir con esto, debe de dejarlo hasta que lo decida. Porque no queremos personas, queremos personas comprometidas, más que otra cosa. Por eso la palabra valiente, y tú ves que del otro lado dice yo lo haré, yo lo haré es un compromiso muy grande, que encierra decisión, pero aparte de esa decisión, mucha, pero mucha responsabilidad. Excelente. Entonces, la verdad es que yo he dicho que la mayoría de gente que tiene problemas, los que realmente tienen el problema, no van a buscar ayuda. Y las personas que tienen el problema, generalmente no lo aceptan. Y si no aceptas que tienes un problema, estás muy lejos de solucionarlo. Entonces, esto es una excelente idea para poder ir hacia esas personas que tienen el problema, integrarlo y ayudarles. Y luego de que ya lo tenemos ahí, entonces comprometerlo. Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos, esperamos que haya sido de mucho provecho, yo sé que sí, a la gente que nos sigue en este momento. Y nosotros a la disposición de todos ustedes a través de nuestros medios para darle seguimiento a este programa y que sea todo un éxito. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.